Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tijon Brewers. En este vídeo vamos a ver cómo funciona y qué partes componen un sistema de la versión Blue Manet X. En este caso he hecho un montaje sin soldaduras para los que nos hacen con un soldador. Bueno, como decía antes del vídeo, en este caso he montado un compacto sin soldaduras de Brew Manet X. Aunque vencido por el software open source Brew Manet, este hardware es totalmente compatible también para otro sistema como es Brew 1, del cual ya hablamos en la web. Tenéis en descripción del vídeo enlaces hacia los artículos tanto de montaje como de Brew Manet como de Brew 1. El artículo de Brew Manet es específico del montaje de este mismo compacto. ¿Qué es lo que vamos a hacer con un sistema de elaboración Brew Manet X? Con un sistema de elaboración Brew Manet X podemos controlar un hervidor, si queremos un segundo SSR para un esparre, podemos tener varias ondas de temperatura, en mi caso dos, aunque con una sería suficiente y podríamos tener varias ondas de temperatura a partir de la versión 0.50. Actualmente cuando está grabando este vídeo vamos a la versión 0.51. También tendríamos otra salida, en este caso para una de 12 voltios, tendríamos la entrada de alimentación, un display donde podríamos ver todo el proceso de elaboración que lo veremos más adelante y tenemos también cuatro botones físicos para poder manejar todo el proceso de nuestra elaboración de forma manual, automática o cambiar varios plómetros del menú. Muy similar a las ollas compactas que hay hoy en día. Lo primero de todo voy a abrir el compacto para que veáis todos los componentes que lo componen y también para que podáis ver cómo es un montaje de un sistema de elaboración de cerveza sin ninguna soldadura, que es como enfocado este proyecto. Vamos a ello. Este es el interior de nuestro control del sistema de elaboración. Por partes, ¿qué es lo que encontramos? Por un lado tenemos el display que va conectado con cuatro canales dupont directamente a la placa. La placa en este caso es una placa maza por la cual gracias a ella nos liberamos de muchas soldaduras y nos queda un montaje mucho más simple y ordenado. Igualmente podéis montar este sistema sin la placa PCB pero tendréis que realizar algunas soldaduras. Encontramos también los cuatro botones físicos para control manual de nuestro sistema que en este caso he conectado con una ficha la cual he separado entre los contactos común y normalmente abierto conectados también directamente con canales dupont hacia nuestra placa y anexo a ella le he puesto unas conexiones de 12 voltios para los red de los pulsadores para que quede un montaje más vistoso. Tenemos también los dos enchufes para manejar por ejemplo nuestra olla o el espargue. En este caso he hecho un circuito entre la alimentación que entra por un lateral, los SSR con su disipador para que el sistema encienda y apague nuestra olla o nuestro espargue según tengamos configurados. A partir de estos dos SSR he colocado aquí un módulo de dos relés de 12 voltios. Solo sería necesario uno pero como en mi caso tenía un módulo doble he utilizado uno de los relés y así aprovecho para si algún día falla este relé poder pasar al segundo relé. Este relé sería para manejar una bomba de 12 voltios con el conector que tenemos a la derecha. Como podéis ver también aquí tenemos dos conectores que son para las ondas de temperatura. En este caso las ondas de temperatura y la bomba de 12 voltios los he hecho con estos conectores que son sin soldadura. Serían la conexión mediante tornillos. Tendríamos el lado que no sería en la caja y por otro lado el conector que tendríamos para nuestras ondas o nuestros dispositivos de 12 voltios. Y aparte de todos los componentes tendremos también una fuente de alimentación de 12 voltios y 2 amperios, que 1 amperios funcionaría pero recomiendo una de 2 amperios la cual nos serviría para alimentar nuestro Wemos que lleva la programación, la iluminación de nuestra botonera y nuestra ondas de reticulado con los relés hacia el conector y desde aquí saldríamos a la bomba. Vamos a ver un poquito más en detalle las conexiones, aunque como os he dicho al principio del vídeo tenéis los esquemas en los artículos de la descripción del vídeo. A ver, tenemos por aquí unos cales de UPONT que son de conexión directa a los 4 pines de nuestro display, hay que decir que nuestro display tiene que venir con nuestro módulo si no tendríamos que soldarlo pero lo podéis comprar directamente con el módulo soldado. Estos 4 pines van conectados a la salida de la placa maza, que son estos 4 de aquí, no tienen pérdida, porque aunque aquí están tapados detrás viene una serigrafía que nos dice donde tenemos que conectarlos. GND, 5 voltios, SDA y SCL. La misma serigrafía hay tanto aquí como aquí, directamente cable con cable, no tienen pérdida. Si pasamos a la botonera tendrían que ser pulsadores momentáneos, es decir, que funcionan solo en el momento de la pulsación, no serían pulsaciones de enclaveamiento. Conectaríamos el común y el normalmente abierto para que cierre cuando hacemos la pulsación, en este caso es el blanco y el verde. Estos conectores también, para no tener que soldar, son conectores directos, como podéis ver los podemos soltar para no tener que estar soldando en el propio pulsador. Aparte de ello, tenemos, como hemos dicho antes, la alimentación, que sería el positivo y el negativo, el rojo y el negro, directamente a nuestra fonte de 12 voltios, que tendríamos ahí las conexiones. No sé si podemos verlas y enfocamos, sí, las tendríamos ahí. La alimentación de nuestra caja, nos entraría por un lateral, con una base de enchufe normal macho, la cual entraríamos a una ficha para repartir. En este caso, llevaríamos un polo a cada una de las bases de enchufe, donde conectaríamos nuestros aparatos de 230 voltios, como es el albidor, y haríamos un circuito cerrado, es decir, neutro al enchufe, la fase al SSR, que sería como un interruptor, donde en el otro polo tendríamos el partido de 230, que nos vendría a la entrada de la alimentación, de forma que, cuando el software le diga al SSR que cierre o abra, nos dará alimentación o no a nuestras bases de enchufe. Como vemos, aquí tenemos nuestra fuente de alimentación de 12 voltios, la cual también tendríamos que alimentar con 220, nuestros SSR que se accionarían a través de las salidas de la placa. Tenemos este SSR a la salida de 8, que es la del espargue, teníamos el SSR del albidor a la salida de 7, y teníamos la salida de 5 para nuestros relés de 12 voltios, que como hemos dicho antes, son para la bomba de 12 voltios. No obstante, si queréis, también podéis utilizar otro SSR de 220-230 voltios. Ojo, que estas conexiones con las salidas que os he dicho, son para VRIU Maniac. Si queréis utilizar VRIU 1, serían otras salidas que os dejo la leyenda del vídeo. Nuestra placa. ¿Qué conexiones podemos ver? Las salidas, como hemos dicho, tenemos la entrada de la alimentación de 12 voltios, que nos entra por un lateral, que lo bajamos hasta nuestra fuente de 12 voltios para alimentarlo. Tenemos las salidas, tenemos un conector para las dos sondas de temperatura, que en este caso no veis bien, porque están pasadas por detrás de la placa, para que quede más limpio, la cual iría a los dos conectores de nuestras sondas de temperatura. Podemos tener más de una sonda de temperatura. En mi caso, he puesto dos sondas de temperatura. Las conexiones, como os podéis ver, son de tornillo. Tampoco tendríamos que soldar nada. Tenemos que encontrar el positivo, el negativo, que nos trae de la ficha, y el tercero, que sería el de los datos. La misma sonda os viene con rojo, negro y amarillo o verde, para los datos de la sonda de temperatura, según donde conviene esa sonda de temperatura. Quiero recordar que casi todas son amarillas. No obstante, en la misma placa, tenéis la leyenda. Si le hiciésemos, si una placa como esta, tendríamos que conectarlo al D6 de nuestro Wemos, y con una resistencia de 4,7 kOhm en medio. Y por último, teníamos el relé para la bomba, del cual tenemos una salida igual que la de los SSR, que es un contacto abierto, y cuando cierra, alimenta nuestra bomba, haríamos un circuito cerrado, igual que hemos hecho con la alimentación, pero con la alimentación de los 12 voltios. La podíamos coger directamente de nuestra fuente, pero en mi caso, como tenía más cerca, la he cogido de los polos de la placa. Tendríamos que alimentar también, por 12 voltios, el relé, y tendríamos los dos conectores que le envían la señal de encendido del relé desde nuestro conector D5 de la placa, que es este de aquí. Como había comentado antes, utilizo solo este relé. Como he puesto un módulo doble, porque es el que tenía, en caso de que una vez se estropee este relé, que son más factibles que se estropeen estos de aquí, aunque ya os digo que no se estropean ni en un año ni en dos, o no deberían, tendríamos un segundo relé para cambiarle aquí la entrada, y directamente tenemos un repuesto rápido. Ahora vamos a pasar a conectar vía Woofee desde un dispositivo con un móvil, tablet, o en mi caso, un ordenador, para ver todas las opciones de configuración que tenemos de ViewManiac X. Bueno, ya estamos delante del ordenador para configurar nuestro sistema ViewManiac X. Una vez encendido, podemos hacer desde un PC, una tablet, o un smartphone. En mi caso, vamos a hacer desde un ordenador. Una vez encendido nuestro sistema, iremos a nuestras conexiones Wi-Fi y buscaremos una que se llame VM. Con esta conexión conectaremos con las credenciales que os dejo aquí escritas. En mi caso, ya están cacheadas, aunque no las tengo que añadir más. Una vez dentro, desde un navegador web, ya sea Chrome, Firefox, Explorer, el que queráis, haciéramos a la dirección web, 192.168.4.1. Con esto ya estaríamos dentro de nuestro sistema ViewManiac. ¿Qué es lo que vemos de inicio? Vamos a decir que tenemos una pantalla que nos muestra lo mismo que la pantalla física y tenemos los cuatro botones, los cuales podemos manejar de igual manera tanto en la web como físicamente, que vemos que nos cambia tanto en el hardware físico como por web. Aparte de eso, tenemos tres pilotos. El del encendido del hervidor, el del espargue, es decir, el rociado, y también el de la bomba. Tenemos también los sensores de temperatura. El sensor principal, que es el de aquí arriba, que es el que funcionaría con el calor de nuestra olla y la temperatura a la cual le hemos indicado como veremos después. Podemos añadirle también, aparte del sensor principal, más sensores. En mi caso tengo hasta un segundo sensor. Tendríamos el tiempo y la potencia del hervidor que veremos en la parte de configuración. Lo primero que tenemos que hacer en la primera conexión con ViewManiac es configurar nuestra red. Nos iríamos a redes. Bueno, deciros que como podéis ver, los menús están en portugués. ¿Por qué? Porque en portugués están, por defecto, en la placa Maza que estoy utilizando. Si queréis, podéis modificar el idioma volcándole el firmware de ViewManiac con el idioma deseado. Lo único, que si queréis utilizar la placa de Maza, tenéis que hacer un cambio de dirección con el programa Visual Studio Code. Esto os indica también el artículo de montaje. En este caso, lo estoy enseñando en portugués porque es como viene por defecto la placa y como creo que más gente lo va a utilizar. Al fin y al cabo, es muy fácil de utilizar y creo que se entiende todo perfectamente. Desde aquí podríamos cambiarle el nombre de nuestra red o podríamos añadirlo dentro de la web Wi-Fi de nuestra casa local donde vamos a utilizarlo. Le pondríamos el SSD de nuestra red Wi-Fi, la contrasignada de nuestra red Wi-Fi y si queremos una P fija para acceder a ella. Como por ejemplo aquí teníamos por defecto 192.168.4.1 dentro de vuestra red Wi-Fi podéis ponerle otra IP para acceder una vez conectados a ella. tendríamos un apartado de registros tendríamos un apartado de recetas donde podemos importar recetas en formato XML que si no recuerdo mal son los formatos que podemos exportar recetas en programas como por ejemplo Beersmith. Tenemos un apartado de procesos el cual veremos después y tendríamos un apartado principal de configuración. En este apartado podemos hacer las configuraciones principales de nuestro sistema ViewManiac X en el cual tenemos las opciones del PID y las unidades y diferentes procesos otras configuraciones como por ejemplo la bomba otras configuraciones como por ejemplo atrasar el inicio si queremos o no el espargue y las ondas de temperatura. El principio y el que yo creo que más importante el PID por resumir brevemente el PID lo que hace es calcularnos los encendidos y apagados de nuestra resistencia para que llegue a por ejemplo 64 grados hipotéticos. ¿Por qué? Porque si se encendiese la olla y apagase a 64 grados la inercia del calor de la resistencia haría que esa temperatura subiese. Entonces con los grados del PID nos calcularía los encendidos y apagados que tiene que hacer para según el volumen de nuestra olla es decir de nuestro mosto el líquido en sí y la resistencia de nuestra olla cuánto tiene que ir encendiendo y apagándose para que a esos 64 grados o 63 hipotéticos pare y deje de hervir y vaya haciendo microencendidos para mantenerse. Este valor es diferente para cada equipo lógicamente no todos nos almacenamos con la misma cantidad de agua o no nos hacemos el mismo volumen de cerveza ni todos utilizamos la misma resistencia con la misma potencia. Entre los artículos de sistemas de control de la hervoración de cerveza explico brevemente qué es el PID y expongo también algunos valores que podéis probar para configurarlo hasta elegir el más adecuado con vuestro equipo. Aparte de la configuración del PID tenemos más parámetros como por ejemplo el calibrado de los sensores es decir nosotros tenemos nuestros sensores de temperatura en este caso tenemos dos que nos está dando un valor de 20 grados pero nosotros sabemos que la temperatura real es 21 y desde aquí le sumaríamos un grado para que nos dé correctamente nuestra temperatura. Tenemos también por ejemplo el valor del PWM en el hervido que en este caso por defecto está al 85% quiere decir que nosotros tenemos una resistencia de 3000 si estuviese al 100% consumiría los 3000 si estuviese al 50% consumiría 1500 esto es explicado muy rápidamente con esto podemos regular la potencia de la resistencia de nuestro hervidor o de nuestra olla donde estemos macerando tenemos muchos más parámetros como por ejemplo la unidad de temperatura en grados en Fahrenheit la temperatura del hervido que en mi caso a 98 ya empieza a hervir esto depende un poco de la altura de vuestra localidad los ciclos de la bomba si no queremos que esté siempre encendido etcétera un montón de parámetros más los más importantes son el PAVE los calibrados la temperatura de hervido un poquito los que estamos explicando no obstante podéis ir jugando con el resto de parámetros de configuración tendríamos también la localización de los sensores de temperatura si tenéis simplemente un sensor de temperatura directamente os lo localiza si tenéis más de un sensor de temperatura al conectarlos tendréis que escanearlos van todos conectados al mismo conector como hemos visto antes y podríamos definir qué sensor de temperatura serviría para qué proceso en mi caso para todo el 1 menos para el enfriado que en ese caso pongo el 2 simplemente a modo de prueba este número de ID es único para cada sonda de temperatura es decir aunque los cambies de conector siempre el ID de esa sonda va a ser el mismo no es el conector es de la propia sonda de temperatura si se rompe una sonda y pones otra sonda tienes que escanearla y elegir la nueva sonda de temperatura en el caso lo dicho de que tengamos dos si tenemos una sonda de temperatura no tenemos que hacer nada y para que nos aparezca más de una sonda de temperatura tendríamos que utilizar a partir de la versión 0.50 si no recuerdo mal las enteras versiones no podías tener más de una sonda de temperatura una vez configurados los parámetros de nuestro sistema de control de elaboración de cerveza pasaríamos a la automatización de nuestra cerveza es decir lo que le vamos a decir a nuestro sistema que haga cuando queremos elaborar cerveza vamos a borrar todo lo que tenemos para hacer un ejemplo desde cero ¿qué es lo que vamos a hacer? le vamos a decir cuánto tiempo y a qué temperatura queremos los diferentes procesos de la elaboración de cerveza y aparte de esto las ediciones de lúpulo las cuales nos va a avisar con una serie de pitidos con un bucero que tiene integrado para avisarnos con los pitidos cuando tenemos que agregar la siguiente edición de lúpulo para ello entonces comenzamos pues iríamos en editar y tendríamos el primer proceso de macerado donde le diríamos a qué temperatura queremos que suba inicialmente en mi caso como ejemplo 63 grados y a partir de aquí que empiece podríamos tener solo un proceso de macerado de 64 grados por ejemplo a 60 minutos o por ejemplo 63 grados 30 minutos y añadiríamos otro más 64 grados otros 30 minutos y después le diríamos cuánto tiempo queremos de más out en mi caso 73 grados 15 minutos con esto suficiente después pasaríamos a la fase de hervido le diremos cuánto tiempo queremos que esté hirviendo a la temperatura que le hemos indicado antes que si recordáis hemos puesto 98 grados en mi caso 60 minutos ahí iremos hallando las adiciones de lúpulo en este caso por ejemplo 3 en adiciones básicas 15 10 y 5 con esto sería suficiente tendríamos también adiciones en hop stand es decir una vez terminado de hervir si queremos añadir más lúpulos esto por ejemplo se utiliza en cervezas tipo hipa neipa etc le diríamos por ejemplo cuando baje 80 grados que es cuando digamos el lúpulo deja de aportar ibus le diríamos mantener en 80 grados donde actuaría otra vez nuestro PID para mantenerlo y en este caso una sola adición por ejemplo de 10 minutos si queremos más adiciones podemos añadirlas y con esto directamente salvar con esto ya tenemos una automatización básica de forma que cuando nosotros en nuestro sistema le llegamos en auto y comenzar empezar a hacer todo este proceso irá leyendo nuestra sonda de temperatura para ir subiendo nuestro mosto a estos lados y con nuestra bomba iríamos recirculando a nuestro antojo y por último vamos a ver cómo manejaríamos nuestro sistema en una elaboración tenemos dos modos manual o automático automático que hará caso a los pasos que acabamos de configurar o manual que es simplemente para controlarlo de forma manual vamos a abrir rápidamente manual que como hemos visto antes podemos utilizar los botones de la web o físicamente en nuestro dispositivo si pulsamos en manual nos dice si adiciona el agua le decimos que sí y directamente comenzaría desde aquí podríamos encender o apagar nuestro servidor que como veis se enciende el piloto y nos aparece una H en el lateral izquierdo esto lo vemos tanto por web como en la pantalla y podemos hacer lo mismo con la bomba para recircular como podemos ver si lo hago físicamente sería lo mismo y podemos también subir y bajar la temperatura para que llegue a nuestro servidor como veis ahora estamos en 21 grados si yo lo bajo hasta menos de 21 grados nuestro servidor se para y nos dice que ha alcanzado la temperatura si subimos la temperatura empezará a calentar hasta llegar a la temperatura que le indiquemos por ejemplo los 63-64 de un macerado normal vamos a probar ahora el modo automático pulsaría más en auto nos pregunta si antes hay inicio le diríamos que no esta opción la podemos activar y desactivar desde los parámetros de configuración nos pregunta si adiciona el agua le diríamos que sí pregunta si añadiría el agua con el espargue en este caso como no lo tenemos conectado le diríamos que no y comenzaría directamente a hacer los pasos que le hemos indicado como podéis ver nos está diciendo que tiene que llegar primero a una temperatura de 63 grados como lo hemos dicho en el proceso que la temperatura actual de la sonda es decir lo que tenemos en el servidor es de 21,37 y se ha encendido nuestro servidor hasta alcanzar esa temperatura si queremos también podemos encender y apagar la bomba para recicular lo he dicho desde la web o incluso manualmente el proceso durará todos los pasos que le hemos indicado aquí podéis también pasar la elaboración en algún momento y retomarla e incluso modificar la temperatura es decir le hemos marcado 63 pero realmente queremos 64 se nos subimos hasta 64 como veis el sistema de control de elaboración de Brew Maniac X es muy sencillo de utilizar no obstante recordaros otra vez que con el mismo hardware podéis utilizarlo para el software Brew 1 es decir una vez montado podéis probar cual de los dos os gusta más eso sí si utilizáis la placa maza tenéis que hacer unos cambios en el código para que funcionen correctamente en este caso sería la botonera espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis podéis darle a like y seguir este canal un saludo un saludo